...más amplia en el marcador, pero lo he hecho por los jugadores y la intención del equipo maneja conforme. Hicimos hincapié sobre todo en el segundo tiempo de largarnos más con la pelota, empezar a manejar más el balón y fue lo que hicimos y realmente hicimos un gran segundo tiempo. Creo que marcamos una superioridad bastante grande y ahí se sostienen nuestros resultados. La parte del equipo terminó corriendo, con mucho despliegue, realmente nos dejó muy conformes lo que fue la situación de hoy y sobre todo por la magnitud del rival que teníamos enfrente.